Muy buena gente, ¿cómo va? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Cami y este canal está dedicado fundamentalmente a emprendedores digitales y hablamos todos sobre negocios, productividad, mindset y muchas cosas más En el video de hoy vamos a estar hablando justamente de emprender cómo arrancar tu propia marca, tu propio negocio y fundamentalmente los pasos que requiere arrancar justamente tu propio emprendimiento En nuestra generación fue que se puso de moda esto de emprender, de ser su propio jefe Eso de que trabajes para los sueños de uno porque si no vas a terminar trabajando para los sueños de otro como diría Steve Jobs Eso de tener side hustles, de tener esos proyectos propios en los que uno trabaja incansablemente hasta la madrugada fuera del horario laboral de 8 horas de nuestro trabajo regular Sin embargo, más allá de que suena muy bonito eso de que trabajes de lo que te apasiona entonces no vas a trabajar un solo día en tu vida que aparte de que no es tan fácil como parece es una total mentira porque vamos a dejarlo claro desde el principio no es que no vas a trabajar un solo día en tu vida vas a trabajar tanto o más de lo que trabajarías en un trabajo normal de 8 horas porque te dicen, bueno, listo, hasta acá estás, te vas a tu casa, listo, cenás, haces tu vida No, en cuando es tu proyecto personal no vas a parar siempre vas a querer hacer algo más, siempre vas a tener algo más para corregir siempre vas a tener algo más para ver, alguna idea nueva pero la pasión que te genera va a hacer que todo esto valga la pena y que sea un poco más llevadero sin mucho más preámbulo vamos a ir exactamente a los pasos para comenzar un emprendimiento nuevo Bueno, primero y principal, encontrá tu nicho encontrá un problema a resolver pensa cuáles son las cosas con las que la gente te suele pedir ayuda justamente a mí me pasó, bueno, ustedes saben que yo vengo del área de la comunicación justamente trabajando con marcas desde el área de la comunicación me di cuenta de que no era que simplemente necesitaban un community manager alguien que les maneje las redes, sino que directamente no sabían comunicar su marca ni oralmente, y además no tenían muy en claro cuál era justamente este problema que venían a resolver cuál era la diferencia que ellos estaban marcando entonces así fue como detecté una necesidad esta gente con la que yo vengo trabajando no solamente no sabe comunicar su marca sino que además no entiende cuál es su ventaja competitiva no entiende qué es lo que viene a resolver, cómo viene a ayudar a su público objetivo entonces ahí detecté una necesidad y modifique el servicio que estaba haciendo como les decía, ellos no necesitaban simplemente un community manager alguien que les maneje las redes sino necesitaban saber cómo definir su marca y cómo comunicarla y yo sabía cómo hacer eso por otro lado, definir tu público objetivo quién es ese cliente ideal al que le vas a vender investigalos para saber bien quiénes son y cómo se comportan hoy no voy a hablar demasiado de esto porque ya lo hablé en el vídeo de Instagram y cómo crear un perfil que atrae a tus clientes y la realidad es que hay un montón para charlar al respecto para saber quiénes son, cómo piensan, definir exactamente esa persona si les interesa que haga un vídeo específicamente de esto no tengo ningún problema, me lo dejan en los comentarios y hago un vídeo que se dedique únicamente a público tercero, elegí cómo vas a resolver su problema pensa qué es lo que tienes para ofrecer que puede ayudarlos a resolver el problema del que hablamos al principio entonces, qué les vas a vender, un producto, un servicio, tus conocimientos y acá quiero hacer un paréntesis porque cuando se trata de ofrecer nuestros conocimientos puede que te encuentres con resistencias con tu propia radiomente como diría Charuca y les voy a dejar un capítulo de su podcast acá abajo que no tiene desperdicio pero puede que te encuentres con muchas resistencias, con inseguridades propias que te diga a tu cabeza quién te crees que sos para hablar de tal o cual cosa para enseñar sobre tal o cual tema eso nos pasa a todos cuando me enteré que hasta tenía un nombre dije como, ah, pará, no soy yo sola entonces no, 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 hay más gente no, se llama el síndrome del impostor son las inseguridades propias que nos aparecen a nosotros fundamentalmente para evitar que salgamos de la zona de confort porque si acá estoy calentita, cómoda, tranquila porque tengo que salir allá, exponerme, hacerme un canal de YouTube hablando de cosas y que me vea gente que no conozco ¿por qué? porque puedo ayudar gente, porque puedo darles herramientas porque puedo darles tips, porque puedo contarles mi experiencia y que eso les sirva a otros porque puede que no estés a nivel de tener un doctorado en determinado tema pero si esto es un par de pasos más adelante y eso puede ayudar a alguien que esté un par de pasitos más atrás a ver, cuando Inutilísimas, no sé si la siguen pero cuando Inutilísimas arrancó ella arrancó justamente, se armó una cuenta porque las amigas no sabían cocinar y le pedían recetas y para evitar estar pasándole recetas todo el tiempo a todas sus amigas dijo, bueno, listo, las recetas están acá, vayan a buscarlas acá y eso se empezó a hacer popular y hoy por hoy ella siempre te dice que no es chef pero tiene unos conocimientos que son muy valiosos para gente como yo que no tiene ganas de hacer comida súper mega gourmet pero que tiene ganas de hacer comida rica y simple lo mismo con Chicas en New York cuando Andy Clark arrancó con Chicas en New York era un blog para sus amigos que le pedían tips sobre la ciudad a la que ella siempre viajaba y amaba y sabía mucho al respecto y después terminó haciéndose un blog súper conocido terminó ofreciendo tours ¿cuál es la gracia? viajar con Andy Clark que tenga los tips de Andy Clark que te lleven a los lugares que ella conoce que uno quizás no se le hubiese ocurrido no le hubiese prestado atención o no hubiese hecho toda la investigación que requiere hacer para terminar armando un itinerario de viaje como el que te arma Andy Clark entonces cuando lo que estás vendiendo son tus conocimientos es tu experiencia pensá en cuáles son esas resistencias que te suelen aparecer trata de darles vuelta y fundamentalmente pensá en qué es eso con lo que la gente te pide siempre ayuda te piden una mano qué es eso que te gusta hacer qué es eso que te encanta investigar y seguir leyendo y seguir aprendiendo y ese va a ser tu producto cuarto punto diseña tu marca a ver, todos tenemos en claro que este es el trabajo de un diseñador y que la estética de la marca es tan importante como la logística como el producto en sí sin embargo muchas veces cuando uno recién está arrancando un emprendimiento no tiene los medios no tiene los recursos para andar contratando a un especialista de cada área entonces en este caso con lo que tiene que ver con diseño con toda la estética de la marca te recomiendo que uses Canva que es una plataforma de diseño gráfico que te permite diseñar todo lo que necesites diseñar sin necesidad de conocimientos algunos de diseño, de tipografía, de photoshop de nada por el estilo por otro lado a la hora de definir el nombre de la marca del producto si se trata de una marca personal quizás es mucho más simple que sea tu nombre porque tu nombre no va a cambiar y vos puedes cambiar de nicho de producto más adelante así como yo pasé de ser blogger de ser community manager de ser creadora de contenido para marcas ahora estoy más enfocada al lado de coaching entonces la gente me sigue a mí sigue el contenido que armo yo independientemente del producto que esté vendiendo en ese momento por otro lado si lo que querés buscar es algún nombre y no se te viene bien a la mente algo que una herramienta que a mí me sirve mucho es buscar en Pinterest pones palabras originales palabras con significados buscas ese tipo de cosas y te van a aparecer un montón de palabras con el significado que tienen al lado y quizás consigas algo que esté alineado a los valores y al producto de tu marca bueno diseña la estrategia de redes sociales pensá en dónde es más lógico que estés para alcanzar a tu público ideal pensá en la edad de tu público pensá en el tipo de producto en cómo van a adquirir a tu producto y todo eso te va a dar una mano a la hora de elegir en qué redes sociales estar todo lo que necesites saber sobre armar una estrategia en Instagram te dejo acá arriba una playlist con todo lo referido a Instagram justamente armada para emprendedores que recién están arrancando que no tienen los recursos en este momento para contratar un community o social media manager y que no tienen conocimientos ni de comunicación ni de redes sociales ni nada por el estilo así que si lo necesitas chusmealo te lo dejo acá arriba y también en la descripción del video lo único que te digo es que al principio trates de no enloquecerte trates de no estar en Instagram en TikTok en YouTube y en Twitter todo al mismo tiempo porque es un montón de esfuerzo que te va a complicar la vida al principio pensa en dónde tiene más sentido comunicarte con tu público no hace falta que estés en todas elegí uno o dos quizás al principio Instagram y Facebook sean las más lógicas las más rentables para estar y más adelante si hace falta te fijas si haces perfiles en otras redes por otro lado logística fíjate cómo vas a distribuir tu producto si va a ser un producto físico si va a ser un producto digital si la gente va a tener que ir presencialmente a adquirir el producto si no si va a ser online pensa exactamente cómo va a ser la experiencia del usuario a la hora de adquirir tu producto o servicio acá entra todo lo que tenga que ver con alquiler de un local con delivery con hacer una página web para que la gente descargue lo que haya que descargar etcétera etcétera y por último valida la experiencia y acá digo la experiencia y no digo el producto porque lo que tienes que hacer es validar toda la experiencia del usuario desde que conoce el producto lo investiga lo compra le llega lo usa todo probablemente conozcas a tu cliente ideal o alguien similar en vida real entonces trata de pedirles que te den opiniones que te den reviews que te den críticas constructivas así vos sabes qué cosas hay que cambiar qué cosas hay que mejorar qué cosas les gustaron y por ahí vos no te habías dado cuenta y es algo que por ahí podés empezar a comunicar como una ventaja como un extra y a partir de ahí una vez que ya tenés información que tenés más de una persona que probó el producto podés hacer quizás retoques quizás haya que pulir algún punto de todos los que charlamos hoy y ahí podés hacer los ajustes necesarios para lanzar el producto efectivamente bueno estos fueron mis tips para crear un emprendimiento para crear una marca quizás este proceso te lleve dos semanas quizás te lleve dos meses quizás te lleve más y eso va a depender de un montón de factores el punto es que no te dejes ganar por la frustración por las complicaciones por las inseguridades propias por el síndrome del impostor por nada de eso si les queda alguna consulta si quieren que abonden en algún tema en particular me lo dejan en los comentarios no se olviden de poner me gusta que me ayuda un montón y de suscribirse al canal que la semana que viene tenemos un video nuevo adiós